Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y hoy vamos a hacer un diseño usando la placa Stamping Versary que es una edición limitada para celebrar nuestro año del lanzamiento de productos de stamping. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Para este diseño elegí un rojo violeta y el amarillo. Aquí les estoy mostrando los dos tonos, que son este de Forest y voy a usar el parcera de Maslow. Por supuesto para estampar voy a usar el negro H. La Cosedora, que es un negro con mucho pigmento que les sirve muchísimo para estampar. Aquí está la placa, es una placa de edición limitada que únicamente van a poder conseguir directamente con nosotros del 22 de marzo al 5 de junio. Después de estas fechas ya no vamos a hacer ninguna impresión de esta placa, así que es muy muy especial. Uno de los diseños que trae es estos rostros de mujeres que me encanta porque ha sido como nuestra manera de acercarnos como grupo, como marca, a todos ustedes conocer muchas personas en nuestro proyecto de Evangelizando Stamping cuando hemos ido a enseñarles por todo lado a esta técnica. Así que bueno, por eso quise desarrollar este diseño. Le hice reversa, ahora lo estoy poniendo sobre mis uñas. Miren qué lindo se ve. Obviamente tuve que haberlo dejado secar bastante. Apliqué una capa de brillo para que se pegara el sticker. Ahora con el pusher, simplemente corto, pueden hacerlo con un palito de naranjo. Recuerden que esta placa la consiguen en nuestro WhatsApp, directamente con nosotros o también en hlacocedora.com Esta frase me encanta, you are beautiful, es cada vez como que lo vean y se den cuenta que realmente ustedes son hermosos. Estampamos y listo. Ahora aplicamos el brillo, hacemos limpieza y espero les haya gustado muchísimo esta conmemoración que hice. Voy a hacer muchos más diseños con esta placa y espero también la puedan tener en estas fechas. Recuerden que esto es del 22 de mayo al 5 de junio del 2019. Luego de esto ya no la podrán conseguir. Recuerden ver los videos anteriores, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!